A la venga, a ver si nos entendemos con estos peperos que han arribado nuevos Hace tiempo que los mallorquines también charramos castellano Con unas formas que son bien nuestras y que ahora no y renunciamos Porque aquí telefonamos, nunca llamamos pero Porque aquí pasamos pena, nunca nos preocupamos Y cagón del que menchamos por sella y guardamos los cerdos de la sol Y en verano chafard echamos y prenemos la fresca en el carrer Va tú al mundo, pausa, que putas dices pero con el catalán nos quieres embausar Va tú al mundo, pausa, a ver si dices también que hay que defender el nuestro foraste Aquí no estamos bien fartos de la obsesión de bausar Sudarrea para la nada, es decir que va a asegurar modalidad de catalán Que es propia de cada isla, no estaremos manos aplegadas Esto es discriminación, hay que garantizar la educación de nuestra modalidad de foraste Y del Ibisenco y del Formenteré y también del Chumachore Va y pausa, llevas una ceremonia que no nos queda más remedio que aturar Mujibones, el fantastellano, nos tocas los sueños con el pan catalán Aguita, deja de hacer el fatal que no podemos permitir Nuestros hijos perdán el foraste de nuestros delante pasados Porque aquí decimos forcella, nunca lechona, pero Porque aquí decimos pilota y nunca albóndiga Y cagón del que yo también voy a cantar Hace un autoforastero mallorquí Y basta ya de imposar paraulas que son de fuera de aquí Va tú al mundo, pausa, que putas dices pero con el catalán nos quieres embausar Va tú al mundo, pausa, a ver si dices también Que hay que defender el nuestro foraste ¿Sabes qué pasado te cuento? Cantando aquí esta canción Voy a reventar la bufeta de reír Aquí nos reímos para reemplorar De mil de putas, ¿qué me haces decir? Todo esto nos hace rabanar Éramos cuatro, que lo agotábamos Y el cara meaba torcido Pausamos, ¿quieres pausar? Hoy es castellano, para más oído A la aplausa, llevas una ceremonia Que no nos queda más remedio que aturar Vos impones el fan castellano Vos tocas los sueños con el fan catalán Los mallorquines estamos derechos y nunca decimos que estamos levantados Y en decir, estamos hasta los sueldos Volem dir que no están fins en el chaus No están fins en el chaus de toda esta gente Ubran y ven ríes, pero realmente Las preocupan, nos quieren embausar Pero no pasis pena que lo vamos a arreglar Hay pausar, llevas una ceremonia Va a actuar al mundo pausar Que putas, dices, pero Va a actuar al mundo pausar Hay pausar, llevas Va a actuar al mundo pausar Hay pausar, llevas Va a actuar al mundo pausar Hay pausar, llevas una ceremonia